En la ayudantía hoy vamos a ver el tema de la elasticidad, es el último tema o el último subtítulo que debemos saber para estar bien listos para el primer examen. En todo examen, en todo examen, como les dijo, le va a preguntar impuesto y elasticidad. Yo le pedí a Lucas de algunos modelos y él me pasó ya. Como en el caso de acá, este modelo de examen fue de mi semestre, el semestre 1-2019. Y como pueden ver, nos preguntó inciso a toda la ecuación de oferta y demanda, los puntos de equilibrio. Nos preguntó acá un impuesto, nos preguntó acá un subsidio y nos preguntó una elasticidad. En todos los modelos le va a preguntar siempre esta pregunta, ¿cuál es la elasticidad? Eso se repita y siempre le va a preguntar esta pregunta y esta. Obvio que acá puede variar, le puede dar el impuesto, el número le puede dar otro porcentaje. Y lo mismo acá, eso hemos visto en la ayudantía número 4 y esto hemos visto en la ayudantía número 5. Hoy día vamos a ver esto, la elasticidad. Ahora, como les decía, para resolver cualquier ejercicio de elasticidad, debemos tener esta fórmula, la elasticidad de la demanda. Es una fórmula fundamental que debo saberla. Es por eso que yo la puse en un cuadradito. Como les dije, el enunciado siempre me va a pedir esto, me va a decir en cualquier enunciado, ¿cuál será la elasticidad para un precio 1 y un precio 2? Ahora, puede que acá me dé la cantidad 1 o la cantidad 2, depende del enunciado, ¿no? Pero casi siempre, casi siempre, como les digo, pregunta lo del precio. En todos los modelos que he visto, siempre le va a dar el precio 1 y el precio 2. Ahora, nosotros sabemos que por teoría, por teoría sabemos que para llegar al último, al tema de elasticidad, ya calcule la demanda, ya calcule la oferta y ya calcule el punto de equilibrio. Esto lo he calculado en todo el examen, la demanda, la oferta y el punto de equilibrio. Ahora vamos a calcular la elasticidad para este precio igual a 75 y este precio 2 igual a 65. ¿Cuál es el paso 1 que debo hacer? El paso 1 que yo debo hacer es interpretar. Ese es el paso 1. Siempre que me den cualquier ejercicio, como el caso del impuesto, subsidio, ¿se acuerdan que había pasos que yo debo seguir, no? Este caso, el paso 1 para hacer elasticidad es interpretar, no? Como me da la demanda, la oferta y el punto de equilibrio y me dice cuál será la elasticidad para un precio 1 y un precio 2, yo siempre voy a ocupar esta fórmula. Siempre de lo siempre, ¿no? El paso 1 es interpretar y poner esto, la fórmula. De esta fórmula de acá de elasticidad de la demanda, se pueden ver acá que siempre dice acá la D, porque esto es la elasticidad de la demanda. Por eso está acá la letra D. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a interpretar qué tengo de dato. Yo tengo de dato el precio 1 y tengo de dato el precio 2, ¿no? En la fórmula que yo tengo acá, ¿qué es lo que tengo? A ver, yo tengo la cantidad 2 menos la cantidad 1. La pregunta es, ¿será que tengo la cantidad 2 o la cantidad 1? No la tengo, ¿no? Yo tengo acá el precio 2 y el precio 1, pero no tengo la cantidad 2 ni la cantidad 1. ¿Qué es lo que debo hacer? A ver, como dice acá la elasticidad de la demanda, yo voy a recurrir a la ecuación de la demanda. Así que pongo acá el reemplazar en la ecuación de la demanda. Esto. Y esto pongo ahora. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? Es la que tengo acá. Ahora, muy bien. Ya tengo la ecuación de la demanda. Yo tengo los precios. El precio es igual a la llena. Yo tengo acá, por lo menos, se puede decir, el precio. Yo tengo este precio. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo despejar la cantidad. En teoría, de esta ecuación de la demanda, debo despejar la X. Así que, por favor, me ayudan a despejar. Este 245 sobre 2 está sumando. ¿Cómo pasaría a ese lado de acá? Restar. Restar, ¿no? Puede ser ese un caso o cómo puedo hacer otra forma. Este 3 sobre 100 está restando. Va a pasar a este lado a sumar, ¿no? Es la forma más rápida de hacer, ¿no? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Este 3 sobre 100, como está restando, va a pasar acá a sumar, ¿no? Y ahora, esta Y de acá está sumando. ¿Cómo pasaría al otro lado de acá? Eso va a pasar al otro lado. Eso acá se mantiene. Pero, esta Y, como está con signo positivo, va a pasar a este lado con signo negativo, ¿no? A ver. Va a pasar con signo negativo. Va a ser menos el precio. Ahora, yo debo despejar de acá la X. Este 100 está dividiendo. ¿Cómo pasaría a ese lado acá? Multiplicar. Multiplicar, perfecto. Y este 3 se está multiplicando. ¿Cómo pasaría? Perfecto, David. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pongo acá, a ver, ecuación. Ecuación. Y voy a poner los paréntesis. Entonces, esto acá se mantiene. Así que eso lo voy a copiar. Y se mantiene acá, dentro del paréntesis. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Como dijo, este 100 va a pasar a multiplicar, ¿no? Pongo a multiplicar. Voy a poner multiplicado por. Y acá voy a poner la fracción. Voy a poner acá, arriba, el 100. Y abajo, el 3. Ya despejé la X, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Hago lo siguiente. Digo que para el precio 1 es igual a 75. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Yo pongo acá, a ver. Pongo para el precio 1, que es igual a 75. Esta X, lo voy a copiar. Y X, ¿a qué es igual? X es igual a la cantidad, ¿no? Voy a reemplazar en esta fórmula, como el precio es igual a Y. Voy a reemplazarlo acá, ya. Pongo acá con color rojo. Y esto pondría verde. La flojera, eso voy a copiar. Acá. Acá pongo cantidad. La cantidad 1 es igual a X o X1. Se puede decir, otra palabra. Esto lo voy a copiar acá. Y voy a poner igual a X1. ¿Qué es lo que hago acá? Esta fórmula voy a reemplazar, ¿qué cosa? El precio. ¿Cuánto vale el precio 1? 75, ¿no? Y esto, por favor, lo metan a su calcular y me dicen cuánto le sale. ¿Cuánto le salió la cantidad 1? Este valor, por favor, todo lo metan a su calcular. 1.583.33 1.583.83, ¿no? 33. Ah, perdón, 33. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Pedro, está atento con la lista para que no te haya participación para el segundo examen. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Ya tengo la cantidad 1. En mi fórmula, ¿qué es lo que me falta ahora? Ya tengo la cantidad 1. ¿Qué es lo que debería encontrar ahora? Cantidad. La cantidad 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago lo mismo que eso. Pongo acá que para un precio igual a 2. Y el enunciado, ¿qué me dice? Que vale 65, ¿no? Pongo acá que es 65. Y acá cambiaría, ¿no? Esto sería cantidad 2 es igual a X2. ¿Y cuánto vale el precio 2? Vale 65. Y eso, por favor, lo pueden calcular y me dicen, ¿cuánto le sale? Sale 1916,66. ¿Tu nombre completo, por favor, para la participación? Eduardo Chávez. Ya, Pedro, anotalo, por favor. Ahora, ya tengo acá la cantidad 1 y la cantidad 2, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿será que yo puedo reemplazar la fórmula? Ya tengo el precio 1, precio 2 y tengo la cantidad 1 y la cantidad 2. ¿Qué más me falta acá de esta fórmula? Como le digo, no me falta nada. ¿Qué es lo que hago? El paso 1 era interpretar y rellenar todos los datos, ¿no? Ya saqué la cantidad 1 y cantidad 2. Antes de pasar al paso 2, ¿alguien tiene una pregunta de esto? ¿Alguna duda, por favor, si le pueden decir? ¿Se entendió o no se entendió? No, una duda. Los datos de los precios nos dan el enunciado, ¿no? Sí, siempre le van el enunciado al precio. Claro, ejemplo, está acá en este modelo de examen. En este modelo, ya le digo acá, para un precio de 12, que sería el precio 1, y 15, que es el precio 2, siempre le va a dar el precio el enunciado. ¿Otra pregunta? ¿Hasta acá todo claro? ¿Se entendió o no se entendió? Escucho. Sí, todo claro. Bueno, ya que estábamos todos claros, este fue el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2, el paso 2 va a ser igual, es reemplazar en la ecuación de la elasticidad. Sería como, ay, perdón, pasos de acá, reemplazar, reemplazar en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula de la elasticidad, en esta fórmula. Y por favor, les comento que no se olviden de este negativo, muchos se olviden del negativo acá. Esto de elasticidad es muy mecánico, muy fácil, no es nada del otro mundo. De esta fórmula, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo reemplazar. Pongámoslo acá para que se vea mejor. Esto lo pongo acá. Y ahora, lo que debo hacer es, yo debo reemplazar. Ahora, ¿cuánto vale la cantidad 2? La cantidad 2, yo lo calcule acá. Es 1.916, como tanto. Esto lo copio y lo voy a reemplazar acá. ¿Cuánto vale la cantidad 1? La cantidad 1, yo ya la calcule acá. ¿La cantidad 1 cuánto valía? 1.583, como tanto. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá. ¿Cuánto vale el precio 2? El precio 2, el precio 2 ya me dio el enunciado. ¿Cuánto valía? 65. Y el precio 1, 75. Acá pongo 65 menos 75. Y acá es lo mismo, más o menos. ¿Cuánto vale el precio 1? El precio 1 vale 75. Más el precio 2. ¿Cuánto es el precio 2? 65. Abajo, la cantidad 1 más la cantidad 2. ¿Cuánto vale la cantidad 1? Está acá. La cantidad 1 vale 1.583.33. Más la cantidad 2. ¿Cuánto vale la cantidad 2? 1.900 tanto. 1.916, 67. Ahora ustedes, todo esto lo meten a su calcular y me dicen cuánto le sale. Pero no se olviden de ese negativo. Esto va con el signo negativo acá adelante. Muchos cometen el error de olvidar el negativo y le sale todo negativo. Pongan el negativo. 1,333 de ahorita. Entonces, ya esto es igual. Es 1.333 de ahorita. Ya. Y este fue el paso 2. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ya que no tienen dudas, este es el paso 2. Ahora pasamos al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Es calcular la variación de ingreso. Pongo acá paso 3. El paso 3 es igual a... Pongan acá. Calcular la variación de ingreso. Y para eso vamos a ver la fórmula. Una pequeña fórmula. Pongamos esto. A ver. El ingreso 1 es igual... ¿A qué es igual? Va a ser igual al precio 1 por la cantidad 1. Entonces, esto lo copio y lo voy a pegar acá. Esto es igual al precio 1 multiplicado por la cantidad 1. Precio 1 por cantidad 1. Ahora. El precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? El precio 1 era acá de 75, ¿no? 75 multiplicado por la cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 1? Yo ya la calcule acá. Esto voy a meter. Y me dicen, por favor, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto es la cantidad 1? Por favor, ¿se lo puede decir? Sí. Ya, dígame. 118.149.75. Ese mismo me salió. Sí. Entonces, ¿es el de acá? ¿Alguien puede confirmar? Sí, ese igual me salió a mí. Ese igual me salió a mí. Entonces, debe ser el de acá. La compañía de YouTube ha tenido un error seguramente al reemplazar la fórmula. ¿Verdad? Ahora. Este va a ser el ingreso 1. Perfecto. Yo debo calcular ahora el ingreso 2. ¿Cómo calculo? Con la misma fórmula. Solo voy a cambiar. En vez de ingreso 1, voy a poner acá ingreso 2. O sea, pongo acá el precio 2 multiplicado por la cantidad 2. ¿Cuánto es el precio 2? Voy a ver acá. El enunciado me dijo que un precio 2 de 65, ¿no? Así que lo que hago acá, pongo 65 multiplicado por cuánto es la cantidad 2. Si veo acá, la cantidad 2 era la de acá, 1.916,67. Esto voy a copiar y voy a ponerlo acá. Ahora ustedes, por favor, lo meten a su calcular y me dicen cuánto le sale este valor. 124.583.55. 124.583.55. ¿Pueden confirmar ese dato? ¿Está correcto? Solo 55. Ya, perfecto. Entonces, hasta acá tengo yo el ingreso 1 y el ingreso 2. Yo debo calcular la variación de ingreso. Así que busquemos un simbolito que es variación acá. A ver. Variación, variación. ¿Dónde tengo acá? Esta, tío. Yo digo que la variación de ingresos va a ser igual. Y ahora voy a buscar el valor absoluto, ¿no? Pongamos ecuación y busquemos el valor absoluto. Valor absoluto sería el acá. Y ahora voy a hacer la diferencia. Ingreso 2 menos ingreso 1. Pongo acá ingreso 2 menos ingreso 1. Y esto pongamos de rojo. Esta es la fórmula. Ahora esto lo volvemos a copiar acá y ponemos, reemplazamos los datos. Los datos son los siguientes. ¿Cuánto es el ingreso 2? El ingreso 2, ya lo calculé acá. Era toda esta cantidad. Lo reemplazo. Y lo pongo acá. Menos el ingreso 1. ¿Cuál es el ingreso 1? Ya lo calculé acá. Esto lo copio. Lo reemplazo. Y ahora, por favor, si me pueden decir cuánto les sale todo eso. ¿Cuánto es la variación? 5,833.88. 5,833.88, ¿no? ¿Alguien puede confirmar? Solo 8, perdón. Sí, está correcto. ¿Está bien? ¿Todo les salimos resultados? Sí. Y este es el paso 3. Ahora sigue el paso 4. Yo debo graficar. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda del paso 1, 2 o 3? Dudas, preguntas, la puede hacer. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ya que no existe dudas, paso al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Yo debo graficar. El paso 4 es graficar, digamos. Bueno, y acá hay lo que no me gusta. Graficar en computador es terrible. Por lo menos para termodinámica. Es un dolor de cabeza graficar en computador. Es lo que más odio. Pero tratemos de graficar algo con ustedes. A ver, está intentando graficar. Pongamos esto así. Bueno, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente. Hago una recta. Ustedes la hacen en su cuerno. Pongo acá de... De precio. Y acá pongamos arriba. Si sale feo la gráfica es porque soy malo graficando. Ya sea en computadora, normal soy pésimo graficando. Así que ya. Este es más o menos mi gráfica, digamos. Bueno, acá va a ser el precio. Ponemos así un precio. Y acá abajo va a estar la cantidad. A ver, saludo. La cantidad. Ahora, veamos. ¿De cuánto era el precio 1? El precio 1. ¿Dónde está el precio 1? No. El precio 1 era de 75. Y la cantidad. Esto, por favor, creo que se lo pueden copiar en su cuerno. Para que me distan, para que hagamos la gráfica. Esta parte. Precio 1. Cantidad 1. El precio es cantidad. Copien luego rápidamente su cuerno para que hagamos la gráfica. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ya. Ahora van a ayudar más en la gráfica. ¿De cuánto era el precio 1? 65. 65. Así que pongamos acá esto. Pongamos que este. Ya, perdón. 75. Este es el precio. El precio 1 está por acá, ya más arribita. El precio 1 es de 75, ¿no? Si pongamos acá 75. 75. El precio 2 es 65, ¿no? Está por acá bajito. 65. Ya. Ahora, ¿cuánto era la cantidad 1? 1.583. 1.583. A ver, pongámoslo acá. 1.583. Está poniendo por acá, ya. Vamos acá. 1.583, ¿no? Seguramente hay decimales, pero vamos a tratar de no hacer los decimales acá, porque va a salir pelea la gráfica, si no. Pero ustedes ponen acá con su decimal en su examen, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la cantidad 2? 1.916. Entonces, 1.900 está por lo menos más acá, ¿no? Así que pongo acá. 1.900, ¿cuánto? 16, ¿no? Sí. Yo sé que eso tiene decimales, ¿no? Ustedes ponen acá los siguientes decimales que siguen, ¿no? Acá nomás no puedo hacerlo porque me está costando. Ustedes ponen acá los demás decimales. Ahora, ¿qué es lo que hago? El precio 1 era 65. Perdón, 75, ¿no? El precio 1 voy a hacer una línea recta para llegar con la cantidad 1. Así que pongo acá más o menos algo así. Voy a ir una línea recta. No. Esto va al 0. Algo así, ¿no? El precio 1 era 75. La cantidad 1 era 1.500 tantos, ¿no? Ahora esto ustedes ponen al vacío. Del precio 1 va a hacer su línea segmentada hasta la cantidad 1. Bueno, ahora este es el precio 1 y la cantidad 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo voy a interceptar el precio 2 con la cantidad 2. ¿Cuánto es el precio 2? Era 65, ¿no? Está acá. Así que esto voy a sacar una línea recta. Algo así. Así. A ver, hasta llegar hasta... Por lo menos por acá ya. Ahora esto voy a poner junto con la cantidad 2. La cantidad 2 era de 1.980, ¿no? Así que esto pongo una línea recta acá. Y voy a poner eso así. A ver. Ahora, el ingreso 1. ¿El ingreso 1 cómo era? Era multiplicando el precio 1 por la cantidad 1. Este es el precio 1 y esta es la cantidad 1. Entonces, mi ingreso 1 va a ser todo este cuadradito acá. Pongo acá ingreso 1. Ahora, ¿cuál es mi ingreso 2? El ingreso 2 era multiplicando el precio 2 por la cantidad 2. Este es el precio 2. ¿Y cuál es la cantidad 2? Él haga. Entonces, todo este cuadradito es mi ingreso 2. Ahora, lo correcto, lo correcto. Ustedes deben hacer lo siguiente. Deben rayar esto con su cuadrado así en forma de línea. Pero yo no lo voy a rayar porque acá lo voy a fregar la gráfica. Ustedes lo hayan así, tipo como rayando todo eso. Van a sombrear este redondo acá, ese cuadrado y ese otro cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que aparte van a hacer ustedes en su examen? Van a ver que este punto acá, con este punto voy a hacer una intersección, una recta. Algo así, vamos a ver. Busquemos un color rojo. Y esto pone acá una línea recta de la elasticidad. Y bueno, jóvenes, esta es la gráfica. ¿Alguna duda que tengan? Esto lo voy a copiar y lo voy a poner en acá. Documentos. ¿Dudas, preguntas sobre la gráfica? ¿Entendieron cómo hacer la gráfica? Hola, ¿me escuchan? Sí, se entendió. Sí, se entendió. ¿Cuál era la elasticidad? Eso, nada más. Es lo que debían hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4, su gráfica. Eso era todo de la elasticidad. Ahora, como les dije acá, ustedes hacen una línea recta. Van a rayar así todo esto, sombrar este pequeño cuadrito. Yo no me lo estoy haciendo acá porque lo voy a fregar la gráfica, ¿no? Pero ustedes deben rayarlo así. Este cuadrito acá y este otro cuadrito lo van a rayar así, con líneas continuas. Y esta fue la gráfica. Eso es todo lo de elasticidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre elasticidad? Bueno, como nadie tiene ninguna duda, esto fue lo que quería enseñar el día de hoy. Con esto ya están ustedes preparados para su examen. Por teoría saben todo lo que deben saber, ¿no? Ya saben hacer impuestos, ya hicimos subsidio. Y ahora les estoy explicando el tema de elasticidad, cómo deben hacer. Los cuatro pasos que deben seguir para acabarlo, ¿no? Como les dije, acá no siempre le va a dar el precio. Puede que le dé acá la cantidad 1 o cantidad 2, pero eso es casi imposible. ¿Por qué imposible? Porque sería más fácil, digamos. Solamente reemplazaría acá nomás la fórmula. Por eso que siempre da precio. Nunca he visto que da cantidad, pero puede darlo, ¿no? Puede dar, pero no he visto, ¿no? Si de acá le da la cantidad, sería mucho más fácil. ¿Por qué más fácil? En esta ecuación de la demanda, solpongo acá que el precio, y acá reemplazo las cantidades. Y después paso directamente al paso 2, 3 y 4, ¿no? Así que como les dije, siempre le va a dar, para mí siempre le da el precio, porque es la fórmula un poquito más difícil, porque debo despejar la X, ¿no? Si le da la cantidad, sería mucho más fácil. Y pongamos pausa. Ya. ¿Qué es lo que hago en todo modelo de examen? Yo debo leer y sacar los datos más importantes. De este modelo de examen de acá, de este modelo, yo voy a sacar los datos más importantes, ¿no? Así que empecemos a leer, ¿qué dice acá? Nos dice, se acerca el día de la integración para la carrera de ingeniería industrial, y se tiene planeado la participación de todos los estudiantes, ¿no? Bueno, hasta acá no me dijo nada importante, así que lo puedo despechar de él. Se asignó a los alumnos de Economía General, el grupo I, el grupo de la mañana, un estudio de mercado para conocer el comportamiento del mismo. Entonces, hasta acá, casi no me sirve de nada. Me dice que hubo una introducción, ¿no? ¿Qué dice acá? Se limitó el estudio a través de la siguiente lista. Y todo esto no me sirvió para nada. ¿Qué es lo que me sirve de todo esto? Es este cuadro. Acá me da claramente las materias, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Entonces, yo pongo acá resolución, ¿no? Y voy a copiar este cuadro acá. Esto es lo único que me importa. Ahora voy a continuar el enunciado. Bueno, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, sí es muy importante para el ejercicio, ¿no? Seguramente acá me va a dar el precio 1, la cantidad 1, el precio 2 y la cantidad 2. Así que todo esto es muy importante. Esto lo voy a copiar acá abajo de la resolución. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Yo pongo esto así por lo menos. Para que sea. Y esto voy a acomodarlo para que sea bonito. Y esto voy a ponerlo por acá. Ahora, tú nomás está acá en medio. Y lo siguiente. Voy a comenzar a leer el enunciado y voy a sacar lo más importante. ¿Qué dice acá? Para un estudio sobre el plato de comida tradicional, que es el que pedí, se tiene las siguientes condiciones. Hasta acá no me dijo casi nada importante y va a comenzar de acá lo importante. Para todos los varones de calidad, esto voy a ponerlo de color amarillo. Me dice para todos los varones de calidad, es una materia, control de calidad, una materia del noveno semestre. O perdón, el octavo creo que es octavo, noveno, algo por ahí. Entonces, eso lo voy a poner de color amarillo. Me dice para todos los varones de calidad y para todas las mujeres de investigación operativa. Esto voy a poner de color, me dice que todos los hombres de calidad, que es el acá, el color amarillo, y todas las mujeres de investigación operativa, todas las mujeres serían lo de acá. Lo voy a poner de color esto. ¿Y qué más dicen? Y el 60-40% de mujeres y hombres respectivamente de operaciones unitarias. Entonces, esto sí es importante. Lo voy a poner de color, a ver qué color. El acá me gusta. Ya. Esto es muy importante. Ya me dio acá tres cantidades. Se propone un precio de 15 bolivianos. Ya me da acá el precio 1. Y acá me dio la cantidad 1. Me dio tres cantidades que yo debo sumar. Así que acá voy a poner los datos de la demanda. ¿Por qué sé que es datos de la demanda? Porque acá ustedes siempre que vean una tabla de rangos, ustedes automáticamente van a decir que esto es la oferta, o siempre la oferta. Y entonces, esto es la demanda. Siempre que vean una tabla de rangos, dicen que esto es la demanda, lo de arriba. Esto sería simplemente oferta. Ahora, entonces, son los datos de oferta. Aquí voy a poner la X1, la cantidad, o perdón, el precio. El precio 1 y el precio 2. Este es el precio 1. Pongo acá el precio 2, la cantidad 1 y la cantidad 2. Precio 1, precio 2. El precio 1, el precio 2. La cantidad 1 y la cantidad 2. Y esto, pongámoslo más grande, así para que lo puedan ver. Y a ver, nada más. Esto es rojo. Ya. ¿Qué es lo que hago? Me dice acá que se propone a un precio de 15 bolivianos. Pongo acá que es 15 bolivianos, el precio 1. Ahora, ¿cuánto vale la cantidad 1? Me dicen para todos los varones de calidad. ¿Cuántos son todos los varones de calidad? Son 33, ¿no? 33. Así que esto, ponga un valor de amarillo para que puedan, no sé, chipan. ¿Qué me dicen? Para todas las mujeres de investigación operativa, ¿no? Pongo entonces acá más todas las mujeres de investigación operativa, que son 55. Esto voy a copiar. Ahora, ¿qué me dicen? Esta parte acá es muy importante. Lo voy a copiar de vuelta, para que podamos desglosarlo parte por parte. Esto lo voy a copiar acá y lo voy a poner en la parte de acá. Esto, entonces, todo el color. Ahora, acá viene lo siguiente. Esta es la parte que muchos se chipan, ¿no? Y yo la pensé mucho en mi examen. ¿Qué es lo que me dice acá? Que para el 60%, pongamos de color este. ¿60% de qué? De mujeres. Pongo acá 60% de mujeres. Y guión 40% de hombres. Así que este 40% acá, ¿de qué son? Son de los hombres. ¿De qué materia? De operaciones unitarias. Ahora, la pregunta es, voy a sacar acá el 60% y el 40%. Primero, saquemos de mujeres. ¿Cuántas mujeres existen en operaciones unitarias? ¿Alguien quiere participar? 45. 45. Ya, existen 45 mujeres en la materia de operaciones unitarias. Voy a multiplicar, ¿por cuánto? El 60%. 0.6. 0.6. 0.6. Es toda 27. Ya, este es igual entonces a 27. Bueno. O sea, acaso, estos 27, ¿qué serían acá? Esto es el 60%. ¿Dónde está mi porcentaje? 60% de las mujeres de operaciones unitarias. Voy a poner el OPEO. Abreviado. Ya. Ahora voy a sacar el 40% de los hombres. Ya. ¿Cómo saco el 40% de hombres? Bueno, ¿cuántos hombres existen en la materia? De 25. 25. 25. Muy bien. Yo quiero sacar el 40%. Multiplico entonces por 0.4. Porque quiero sacar el 40%. Sale 10. Sale 10. Sale 10. Perfecto. 10. Ya. Entonces, acá estos son. Eso acá es el 40%. Cámonos acá. 40%. A ver. De los hombres de operaciones, o perdón. Operaciones unitarias de OPEO. Ahora, entonces, ¿cuánto va a ser acá? El 60 más 40. ¿Qué es lo que hago? Sumar, ¿no? 27 más 10. Entonces, ¿cuánto sería mi cantidad? Uno, si lo pueden sumar, por favor. 37. 37. Hasta acá, sí creo que sí. Ya. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Se entendió? Esto es igual a 125. La cantidad uno, 125. 125. Bueno, perdón. Parece que es 125. ¿A todos les sale eso? Sí. Bueno, esto enseña entonces cantidad de unidades. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aparte? Ya tengo acá el precio uno y la cantidad uno. Voy a continuar con el enunciado y voy a sacar el precios y la cantidad dos que hay acá. Pero si se incorporan las mujeres de calidad, así que esto voy a poner de un color que más o menos, veamos qué color está disponible. Ya de acá. Pero si se incorporan las mujeres de calidad, ¿cuáles son las mujeres de calidad? Son 22 mujeres. Esto pongamos de ese mismo color. Si se va a incorporar a mi cantidad, uno se va a incorporar a estas mujeres y ¿qué más? Y el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias. Esto es muy importante. Esto lo voy a poner. ¿De qué color? De un color. ¿Dale acá? Ya. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa con el precio? Me dice el precio va a disminuir un 20%. Así que esto pongámoslo de color rojo. Ya que estamos con color. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, primero saco el precio. El precio uno, ¿cuánto es? Es 15. Me dice que si se van a aumentar esta cantidad de estudiantes, que son las mujeres de calidad y son el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias, el precio va a disminuir un 20%. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Ahora, pongo el precio 15 y voy a sacar, voy a poner el signo menos porque va a disminuir. ¿Cuánto? Va a disminuir un 20%. Sería acá 0.20 multiplicado por el precio que es 15 boliviano. Así que esto le voy a poner, ya. Pongamos el color rojo. 12. Esto pongamos el color rojo. Ya. Esto pongamos el color rojo y se le pelea con 12. Ya sale 12. Después lo acomodo con color 12 bolivianos. Ahora voy a sacar la cantidad 2. ¿Cómo saco la cantidad 2? Pongo 125. Primero la cantidad 1 porque dice que se va a aumentar esa cantidad. Acá, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar, ¿no? Más. Voy a sumar las 22 mujeres que se van a incorporar de calidad, ¿no? Eso lo voy a sumar. Ahora, ¿qué más debo hacer? Me dice que el otro 40% de mujeres de operaciones unitarias. Así que acá pongo signo más. Y la pregunta es, ¿cómo voy a sacar el otro 40%? Pongamos acá para que se puedan, lo podamos sacar juntos, ¿no? Esto voy a copiarlo más abajo. Esto le voy a quitar el color. Y ahora, ¿cómo sugieren que hagamos eso? Yo acá, como dicen, como han visto. Esto le voy a poner color naranja para que pueda, para que sea mejor. Esto puede colorizar. Perfecto. Existen dos maneras como hacer, digamos. Por si acaso, no, de una sola. Bueno, yo puedo decir acá lo siguiente, ¿no? Si acá está el 60% y el 100% es 45 personas, mujeres, ¿no? El 100% es 45, perdón. Menos el 60%, ¿cuánto es el 60%? 27. 27. ¿Y eso cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 18. 18. 18. Entonces, esta es una manera que ustedes pueden ocupar. Y este sería el 40% de las mujeres, ¿no? Bueno, acá. Esta es una manera que pueden calcular ustedes. Y la otra manera es la siguiente. Yo digo el otro 40% de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, si el 100% era 45, voy a multiplicar por 0,40. Y eso pongamos, y eso, por favor, si lo pueden multiplicar, ¿cuánto le sale? Igual 18. Igual 18. Igual 18, ¿no? Como les dije, ustedes pueden ocupar cualquier forma, cualquier lógica que quieran, les tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Esto igual es el 40%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá voy a sumar más 18. Porque este 18 es el, como está acá, es el 40%, ¿no? Así que le voy a poner acá color para que puedan notar. Y ahora, por favor, lo sacan en su calcular y me dicen, ¿cuánto le sale la cantidad 2? 165. 165. 165 unidades. ¿Y hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Cómo lo han visto eso? A ver. ¿Entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Ya, está acá el compañero que quería que nos hagamos esto, ¿no? Sí. Ya. Bueno, como esto fue lo que, lo más complicado, ¿no? Ya lo llamé más fácil. Hasta acá esto fue lo único más difícil, digamos, por favor. Esto es lo que se puede enchipar, ¿no? Yo en mi semestre casi le pelo acá, ¿no? Casi saco de este 27 un 40%, ¿no? Y hace un error. Y si me equivocaba acá, todo lo demás iba a estar mal, ¿no? Así que les digo, por favor, que en su examen ustedes miren bien todo lo que hacen. Cualquier cálculo, revísenlo, ¿no? Porque si ustedes sacan mal su demanda, el punto de equilibrio, el impuesto, el subsidio y todo lo demás va a estar netamente mal. Ese es lo malo del mercado, digamos. Si ustedes se equivocan al principio, todo lo que hagan va a estar mal. Ahora, pasando al siguiente, ya tengo acá el precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente voy a reemplazar en la ecuación de la recta, ¿no? Y para no copiar esa ecuación voy a buscar una ayudantía que hice para copiarla. A ver, a ver, ¿qué ayudantía hice? ¿Qué ayudantía calculé esto? Una ayudantía 2. Busquemos una, esta cosa acá. Y ahora, documentos, no, es documento 1. Perfecto. Ahora yo voy a reemplazar, yo voy a reemplazar en la ecuación de la recta. Como es demanda, pongo acá la letra D de demanda. Y esto ustedes ya lo saben, ¿no? Lo hemos hecho varias veces, así que vamos a hacerlo muy rápidamente. ¿Cuánto es el precio 2? El precio 2 es igual a 12, menos el precio 1. El precio 1 es igual a 15. X2 menos X1. La cantidad 2 es 165, menos la cantidad 1. La cantidad 1 es 125. Y esto, pongo acá, menos la cantidad 1, 125, más el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? El precio 1 es 15. Ahora, lo que hacen es sacar la ecuación de la recta. ¿Hay necesidad que lo hagamos paso por paso esto o lo hacemos directo a la ecuación? Bueno, pregunto. Ya se aprende. ¿Alguien puede sacarme la ecuación de la recta? ¿Alguien que quiera ganar participación? Por favor, Pedro, poné este, atento a la lista. Lo del paréntesis sale menos 3 sobre 40. Yo quiero toda la ecuación total, no por cálculo, todo total. Creo que hemos hecho varias divantías de cómo calcular paso por paso, ¿no? Creo que ya no es necesario a estas alturas que están cerca supuestamente el examen. ¿O exista bien que no sepa hacer esto para que lo haga paso por paso? Pregunto, por favor. Paso por paso, Erwin, por favor. Ya, vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, por favor, ustedes meten todo esto a la calculadora y me dicen cuánto les sale. Menos 3 sobre 40. Muy bien. Menos 3 sobre 40, ¿no? 40. Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo eso acá. Por si acaso, les comento que va a la divantía el día de mañana, vamos a hacer otro modelo. Los que quieran pueden participar, ¿no? No es obligatorio, pero el que quiera aprender más puede asistir, no hay ningún problema. Y eso igual va a contar como asistencia. Por si alguna vez han faltado alguna divantía, esa asistencia va a valer, ¿no? Esto no me lo marca, va a ser bonito. Ahora, ¿qué es lo que hago? Este 3 sobre 40, menos 3 sobre 40, perdón. Voy a multiplicar dentro del paréntesis, ¿no? Así que sería algo así, amuestro. Eso sería, si lo meto en paréntesis, sería esto, menos 3 sobre 40, X. Ah, perdón. Ahora, este menos 3 sobre 40, voy a multiplicarlo por menos 125. ¿Y eso cuánto les sale, por favor? Sale positivo. 75 sobre 8. Ya, 75 sobre 8. Sería acá, entonces, 75 sobre 8. Ahora acá está el 15. Pongo más 15. ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a sumar estos dos de acá. 75 sobre 8, más 15. 195 sobre 8. Ya. Así que, entonces, 195 sobre 8, ¿no? 195 sobre 8. ¿Alguien puede confirmar, por favor, el cálculo? Está bien. Dale. Confirmo. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación de la demanda. Ahora, en su examen no es necesario que hagan este paso, ¿no? Pueden hacer ustedes lo siguiente. Ponen la ecuación de la recta, ponen estos datos y directamente se pueden pasar de golpe, así un saque, al resultado final. Este paso, esta parte de acá y esta parte de acá, ustedes, en su examen, no es necesario que lo hagan, ¿no? Yo lo hacía de golpe. Hacía esto, ponía esa fórmula y de esta ecuación. Así que no es necesario. Oye, ahorita para la viviente lo estamos haciendo para que sepan cómo se hace, ¿no? Pero en ese examen, para ganar tiempo, no lo hacen eso. Si ustedes quieren, lo pueden obviar y salgan de golpe a eso. A ver, hay un comentario. ¿Qué es el comentario? ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas. Si tienen preguntas, por favor, me dicen y ya me paran. No hay ningún problema. Es lo que se desee. ¿Cómo se sacaría el resultado total para practicar? ¿Cómo no nos noten ni bien la pregunta? ¿Cómo podemos sacar el resultado total? Que esa ley de demanda sobre menos 3 sobre 40. Sí, exacto. Para no hacer todo el procedimiento. A ver, a ver. Voy a pausar la grabación y voy a poner la calculadora para que usted pueda enseñarle cómo hacerle un golpe. Puedo hacerlo. Ahora, ahora vamos a calcular la oferta. Esta es la tabla de rango, ¿no? Yo voy a calcular acá la oferta 1 y la oferta 2, ¿no? Así que sería esto por acá, ¿no? No, perdón. Así que esto voy a copiar casi lo mismo. Datos, pero sería. A ver. Eso sería datos de oferta, ¿no? Datos de la oferta. De la oferta 1, ¿no? Esto lo voy a borrar. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo debo entrar a ver acá los datos de la demanda. ¿Cuánto es mi cantidad 1? 125. ¿Cuál es la cantidad 2? 165, ¿no? Entonces, en la tabla de rango, la cantidad 1 es 125. La pregunta es, ¿en qué rango se encuentra 125? Entre 100 y 130. Perfecto. En el primer rango. Como digo, como se encuentra en este rango acá, yo debo escoger siempre el mayor, ¿no? El extremo mayor. Es decir, voy a ocupar siempre acá. ¿Por qué? Porque es preferible que me sobre a que me falte. Por más que acá esté a 125, yo siempre voy a escoger el mayor del rango, porque es preferible que me sobre a que me falte. Ahora, ¿cuánto es mi cantidad 2? La cantidad 2 es 165, ¿no? Entonces, ¿en qué rango se encuentra 165? Se encuentra en el tercer rango. Yo siempre voy a ocupar el mayor, que es 190. Entonces, la pregunta es, ¿el segundo rango será que lo voy a ocupar? ¿O no lo voy a ocupar? No. Así que lo que más recomendable es eliminar, ¿no? Voy a poner acá una... Ustedes, si saben, pueden hacer acá, agarren esto y le tienen una letra X acá en el segundo rango. Una X, una X, una X y una X. Así que están eliminando ese rango y van a trabajar con el primer rango y el tercer rango. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora? A ver, por ejemplo, voy a agarrar mi lapicero, o en mi lápiz, el examen voy a poner acá de la cantidad 1 al precio de acá. Y esto voy a copiar la parte de acá. A ver. Hay que pelear. Pongamos así, ¿no? Como estamos haciendo. Entonces, de acá va a interceptar y va a ir acá. Y eso va a ir lo mismo. De 190 va a ir al precio de 16, ¿no? Después va a ir de vuelta. De 190 o de 16 va a ir directamente al 15,5. Y eso se... Y ponen de acá a acá y en la acá a acá. Ya. Si se ve PLE es porque, no sé, cuesta hacerlo acá en el computador. Esto no sé. Creo que preferiría hacerla en pizarra porque esto sale un PLE. Igual se entiende. ¿Se entendía esta parte de cómo hacer los rangos? Sí. A ver. Ya crezcimos la idea. Entonces, ¿cuánto es la cantidad 1? La cantidad 1 es 130. Porque preferiría que me sobra, que me falte. ¿Cuánto es la cantidad 2? La cantidad 2 es 190. Ahora voy a ir por los precios. Si veo acá el precio 1 de la oferta 1. La oferta 1, por si acaso, es la oferta de... Mal cortado, digamos. Mal cortado. Ahora, ¿el precio 1 cuánto sería? Si voy a interceptar 130, hago una recta. ¿Qué precio tengo acá? Tengo un precio de 12, ¿no? Así que el precio 1 vale 12 bolivianos. Ahora, con la cantidad 2 de 190, voy a interceptar. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo un precio de 16, ¿no? Así que el precio 2 va a ser igual a 16. Esto voy a hacer... Esto acá, hago lo mismo, ¿no? Voy a copiar esto y voy a hacer la oferta 2. En la oferta 2, ¿qué es lo que cambia? Esto en la oferta sería de el deseado, ¿no? Así que pongo acá el deseado, ¿no? Ahora, ¿cuánto es acá? Lo que va a cambiar netamente va a ser el precio. Porque la cantidad va a ser la misma. Cantidad 1 va a ser 130 y cantidad 2, 190. Se mantiene constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a ser el precio. Entonces, de 130 hago una recta. ¿Qué es lo que sigue? Un precio de 13 bolivianos. Entonces, pongo acá que el precio 1 va a ser 13 bolivianos. ¿Y cuánto sería el precio 2? Si intercepto esto, 15,5. Así que pongo acá 15,5. Y hago lo mismo con una oferta 3, ¿no? A ver, ponen acá ustedes oferta 3. Y esto es la oferta de olla de barro, ¿no? Así que esto ponemos acá olla, a ver, de barro, ¿no? De barro. Ahora, ¿qué es lo que hago? De 130 voy a interceptar. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un precio 1, ¿de cuánto? De 12,5. Así que pongo acá el precio 1 es 12,5. ¿De cuánto va a ser el precio 2? Mi cantidad 2 es 190. Voy a interceptar. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un precio de 15 bolivianos. Así que pongo acá que el precio 2 es de 15 bolivianos. Y hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda cómo sacamos las 3 ofertas? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. Y bueno, ya esto, ¿cómo sacar la oferta es lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo que la calle. No vale la pena hacer de vuelta. Así que la identidad será hasta talla más que todo. Porque tengo yo una clase a las 8 de la noche. Así que... Si tienen... ... ...